Un saludo para el maestro Armando Conejo Un saludo para el maestro Como nos hace enamorar Un día llama mi amor Otro día otro amor Un día llama mi amor Otro día otro amor Somos, somos, somos San Pedrito somos Solo, 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 somos San Pedrito somos Por el celular, por el celular Lucharía, aunque me cueste la vida Algún día serás mía Aunque me cueste la vida Algún día serás mía Somos, somos, somos San Pedrito somos Somos, solo, solo, somos San Pedrito somos Un sentimiento Así, así, así nomás Mariposa, mariposa De muchísimos colores Mariposa, mariposa De muchísimos colores Así, así somos San Pedrito De muchísimos amores Somos, somos, somos Somos, somos San Pedrito somos Somos, somos San Pedrito somos Póngale sabor Somos de muchísimos amores, guambrita Así Epa, tema, tema Sentimiento Movidito, movidito Saltadito, saltadito Movidito, movidito Saltadito, saltadito Así canta y así baila La gallada San Pedrito Así canta y así baila La gallada San Pedrito Somos, somos, somos San Pedrito somos Somos, somos, somos San Pedrito somos Rito Suavecito Y esto es San Pedrito Están grandes Así nomás, así nomás Para que lo bailes Sí señor Que suene esa guitarra Mestromini Bien movidito Bien movidito Así 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 Sabor, sabor Bien movidito Bien movidito Bien movidito Así ¡Gracias!